Pues bueno, vamos a seguir sufriendo, a morir como putos campeones, que es para lo que va a hacer este juego, eh. A tope. Es, las sombras mueren dos veces, y tres, y cuatro. Lo que sí me he dado cuenta también que han cambiado en el juego, es que... Los... Joder, los objetos cuando te los coges, te ponen directamente la definición, no tienes que ir a buscarla a tu inventario. Eso ha cambiado con respecto a los Dark Souls. En los Dark Souls siempre tenías que primero entrar a... O sea, te lo cogías el objeto, y entonces después entabas en tu inventario a buscarlo. Y algo que ha cambiado también, es que este tiene menú de pausa, de verdad. Sí. Pues ya, me han dado un objeto que es para la acumulación de terror, y no entiendo... Terror es el que siento yo, el personaje no se siente de la miedo, pero yo estoy cojonado. La verdad. Ya, ven. Hasta la próxima. A ver, que estás jugando el juego, ¿en japonés? Sí. ¿Cómo lo estás jugando tú? En español. A ver... Es que a mí, es que le pega demasiado al japonés como para jugarlo. Yo ya sé que yo soy muy fan de las españolas. Ya, ya, sí, yo te entiendo perfectamente, no me entiendas mal. Lo que pasa es que es que quiere decir... Es que al japonés le pega tanto. Voy a morir. A ver. A ver si me sale el matar a un... Que no es ni un boss, pero es un hijo de la grandísima puta. Si quiere... Bueno, no es que no te voy a hacer nada, no quiero ir a hacer spoilers, nada más. Es muy simpático. Y me voy a ir contra él. Me voy a ir a actillar. Bueno, he estado jugando un poco esta mañana. Así que lo tomaré como práctica. Y también es una putada que no puedas... Recuperar lo que pierdes al morir, tío. O sea, es una putada. Sí, eso es una mierda. Yo no sé por qué. No sé quién se le habrá ocurrido esa mierda. No sé, macho. Lo han cambiado muchísimo, tío. Y cosas que creo que no eran necesarios cambiar. Y en medio... Que la muerte estaba por culo siempre. ¡Gracias! 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 Jódete, hijo de puta. Es una buena A ver, mira Bueno, mira ahora El tuyo que ha muerto Me ha matado mil veces Gracias Aliento de la naturaleza Sombra Habilidad pasiva Que recupera postura Al asestar Me muteo para que no me dejas Un golpe mortal Un shinobi debe poder afrontar Batallas de inferioridad numérica Tras matar a un enemigo Hay que instalar Para expulsar el arrepentimiento Y ir a firmarse Para obtener postura Las batallas contra enemigos Más fuertes Profundizan Este momento de alivio Hay que Me he silenciado Para que no oigas La explicación Magnetita Está guay Nino 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 Fue una cuenta Tengo que ver Todo el cojones Ahora mismo Tengo a mi población Super sana Soy un médico Soy un médico Excepcional Mierda Mierda Lobos 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 voudos $%&B Se me ha olvidado dormir, claro, me he acostumado a los souls, que te sientas y de repente ya te recuperan todo, aquí tienes que descansar, y casi me matan los lobos. ¡Oh! Los dulces me parecen la mayor mierda que hay. No hacen mucho, que yo todavía no he probado ninguno. Hacen cosas, pero es que duran poquísimo. Duran demasiado poco, tío. ¡Suscríbete al canal! Ah, y un cambio bastante drástico en el juego, es que el personaje sabe nadar, tío. También, también. ¿Y se le puede cambiar la ropa? No. Eso no. Pues el otro cambio también, no hacen sol. Cierto. Y uno gordo ese, ¿eh? Pues la que sí, porque era... Bueno, a ver, que yo al menos no he cambiado la ropa, a lo mejor más adelante sí, no sé, que no creo. No, la ropa no, pero las armaduras, las armas, riesgo, el pie, el pie, el pie, el pie y todo. Yo me refiero que no sé si pueda cambiar la... Ya mismo no puedo ir. ¡Gracias! ¡Gracias! me ha olvidado cuando encuentro otro Buda tengo que irme al descanso a la zona esta al templo desolado porque se me ha olvidado canjear una semilla de calabaza es un fallo conecta desde 5 imagino que tu tendras pues 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 8 9 9 10 11 10 10 11 12 12 14 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 19 20 18 17 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 25 22 22 23 25 25 25 Ah, y también importante Han sacado cosas de De... Me hace que era Neo Sí, me hace que era Neo Que podías gastar Creo que era Neo Otro juego de este estilo Que podías gastar Las almas Que consigues O sea, el dinero que consigues Que pierdes la mitad cuando mueres Puedes gastarlo en monederos A los NPCs Ah, en el Asen era En el Asen Por si no lo quieres gastar O porque tienes que ahorrarlo Pierdes un 10% Pero mejor que perder la mitad, ¿sabes? Yo ahora mismo tengo De dinero Mil Tengo bastante Pero lo que pasa es que He ido comprando monederos Y después usándolos Cuando me hacen falta y todo eso Así que Si has inventado un boss O lo que sea, te recomiendo Invertir en monederos ¿Dónde se compran? Te los ven Te los vende El que está El rufián Que estaba en el sueño Y después está En mitad de la ciudad Que te vende objetos E información Y también Te lo vende otro vendedor Que más adelante Hay un vendedor Que se me ha perdido Creo que He visto tres vendedores Y no sé dónde hay uno Uno que vendía La mitad de una máscara O algo así Y no sé dónde está Te suena a haberlo visto No No ¡Gracias! 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 Lo que yo he tomado la costumbre ya es que cada vez cuando me matan una vez, me voy. No merece la pena arriesgarse a... A la mierda, te vas. A la mierda, eh, wey. No merece la pena arriesgarse a morir y que la gente empiece a enfermar y entonces tienen menos probabilidades de que a morir en un lugar que es obligatorio morir y no puedes escapar. En plan, un boss, lo que sea, la ayuda invisible no te asalte porque te bajes la probabilidad. Y la gente se fada contigo porque se está tosiendo y tú diciendo, pero ¿qué quieres que haga? Han hecho así el juego de los desarrolladores, quieren que muera. Pero no mueras, pero ya... Yo lo intento. Os juro que yo lo intento. Me alegra. Ya hubo una epidemia. Espero. Adios. Adios, maese lobo. El doraje me recuerda mucho al doraje de Bloodborne. Está bien hecho. Sí. Nota que describe la págoda de tres plantas. Cuentan que antaño la págoda de la hacienda Hirata, una torre de tres pisos que se alzaba justo junto a un bosque bambú, contiene un gran tesoro. Al parecer tenía que ver con técnicas Sinobi. No sé qué tendrá de verdad, pero le llamaban Niebla Bendita. Vale, sí, ya sé qué es. Es el boss. Me he mudado un poco para que valiera un objeto y no quería spoiler ni nada. Tadada. Tadada. Voy a ponerme esta Otorga la habilidad pasiva a ojos de Shinovi Aumenta el daño infligido a la postura al efectuar un contraataque y Mikiri Los ojos de un Shinovi no siguen la espada sin anticipar sus movimientos Permanecen imperturbable incluso ante su alterador Filo Es clave para la victoria Correcto Hello darkness my old friend I've got to talk with you again Because of his just a dream It's raining Que mentira Que mentira de roar Si es que los roars son una mentira de la hostia Genial Quiten Joder 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Cómo es eso? Gracias. 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me has dicho que vive aquí una persona muy venerable. Muy venerable... Me imagino que os referís a la niña. Ya no está aquí... Es culpa mía... La niña está encerrada en el Santa Santorum. Ya no es posible visitarla. Ya veo. ¿Sois un shinobi? Si ese es el caso, entonces debo pediros un favor. La niña quería conocer el motivo de su destino. Si por casualidad la veis, dadle esto. Es lo único que puedo hacer para revivirme. Gracias. Capítulo sagrado, apestado. Un pasaje que describe un viaje a la iluminación. Llevo una era bendecido por el gusano. No morir es recorrer el camino eterno a la iluminación. Y por tanto, debo alcanzar para comprender por qué no puedo morir. Se dice que el dragón sagrado vino de Occidente. ¿Cómo se me acabó otorgando el gusano? No morir es recorrer el camino eterno a la iluminación.